Sí, la verdad que estamos muy interesantes por esta obra que va a tener muchos beneficios para los vecinos de la ciudad. Nosotros desde la Municipalidad prestamos un servicio con chequeas locales, pero no lo permite hoy a mucha gente, porque en el contexto socioeconómico que estamos viviendo, quizás realizar el velatorio de sus familias queridas. Por eso esta idea del Intendente de crear esta casa velatoria tiene como fin eso, prestar un servicio tan básico como despedir a un ser querido en una situación digna y que sea gratuito y accesible para todos. Muy buenos días, estamos en un terreno municipal que no tenía ningún fin, no estaba siendo utilizado, entonces, bueno, empezamos a crear un destino y desde el desarrollo social siempre se trabaja y se colabora y se entrega subsidios a las familias que no tienen recursos para velar a un ser querido. Siempre vamos detrás del costo de los sepelios, entonces, bueno, decidimos, ya que teníamos un terreno que está muy bien ubicado, que está sobre la 10, poder construir, como tienen muy pocos municipios, pero creemos que es una muy buena idea, sepelios municipales, que nos permita brindarle el servicio a todas las familias que no tengan los recursos para velar al ser querido, que entendemos que es un derecho de todos. Así que, bueno, muy contentos, porque también en este contexto lo que uno hace es crear trabajo, es capitalizar al municipio, es decir, el municipio, no sé, va teniendo con todas esas obras, cada vez más lugares, más espacios, que te permite desde no pagar alquiler hasta diseñar nosotros mismos, desde nuestras necesidades, desde nuestras perspectivas, los lugares para ampliar servicios y tener un municipio más cercano a la gente.